Amigos, bienvenidos a otra rutina de ejercicio en casa Amigos, bienvenidos a otra rutina de ejercicio en casa Vamos a empezar haciendo un poquito de estiramiento Primero vamos a tocar nuestros pies con las manos Esto es muy sencillo Puedes llegar a los pies, despegacharse y llegar hasta los pies Yo sé que hay personas que no pueden alcanzarlos Si crees que no puedes alcanzarlos Imagina, visualiza que los estás alcanzando Recuerda, el fracaso solo está en tu mente Las rodillas no se pueden hablar, amigos Rodillas derechas, pobre de lado para el Juan Pertín en casa Rodillas derechas ¡Bajas! ¡Hasta tocar! Sigue el ejercicio, vamos a correr En un mismo lugar Vamos a correr un mismo lugar Esto va a ser 10 segundos 9, 8 Recuerda hacerlo en tu casa 7, 5, 6, 5, 4, 3 Asegúrate de no tener cosas a tu alrededor para que no vayas a ocupar 2, 1 Muy bien Vamos a hacer el primer ejercicio Estos son sentadillas Las sentadillas son súper fáciles Tú las puedes hacer en tu casa Lo único que necesitas es doblar Flexionar las rodillas y llegar con el trasero hasta abajo Volver a subir 1, 2 Vamos a ponerse de lado para que casi se los pueda ver Es muy sencillo 3 4 4 4 4 5 5 5 El objetivo es hacer 10 Vamos a hacer 10 de cada uno para que ustedes puedan entrenar en casa Recuerden que ustedes pueden hacerlo Ustedes pueden hacerlo Ustedes son poderosos Todos también Todos también Vamos a seguir con el siguiente ejercicio Son Abdominales Vamos a poner El piso Es bueno tener un Dante Yoga Para poder hacer estos ejercicios Tratar el cuerpo Y levantar Y vamos a tocar Los pies con las manos Mientras hacemos una 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 Esta es una Una abdominal Abdominales Vamos a hacer 10 10 Vamos a empezar Amigos En casa Síganme 1 Hay que tocar los pies Se pueden tocar los pies Esa es la parte importante de este ejercicio Y saber que tú puedes Saber que tú puedes 2 3 Ok 4 Ay ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Maldita Maldita sociedad Ok Siguiente ejercicio Amigos Disculpen eso Siguiente ejercicio Ustedes lo pueden hacer Vamos a hacer Lagartijas Lagartijas 10 lagartijas En los objetivos De esta meta Vamos a empezar Vamos a hacer 10 En casita 10 1 Muy bien Muy bien Muy bien En casita ¿Cómo van? Aquí va todo chido Vamos a A seguir 1 Ok Número 2 Vamos a Recuerden respirar Respirar es Es clave Si dejan de respirar Se pueden desmayar 1 1 2 2 2 2 Muy bien amigos Hasta aquí lo voy a dejar yo Pero ustedes pueden hacer 10 Ustedes pueden Yo sé que ustedes pueden Gracias por acompañarnos en este video de ejercicio Nos vemos la próxima semana con una nueva rutina Que pueden hacer en casa Para mejorar Para estar bien Emocionalmente Físicamente Recuerden el ejercicio Te da energía Amigos Gracias por sintonizar Si quieres ser fit como yo Sigue mi canal Denle suscribir Activen notificaciones Nos vemos a la próxima Abrazos Y bien su gusto ¡Gracias!